¡Siempre irá a Juanita! ¡Siempre irá a Juanita! Un río Juanita, se está bailando la vida La uva de aquí, las campanas, las nueces y las torritas Luz y muertos, los de la vida y el patacán La plantita de San Juan y el agua de aquí El cabaret de aquí, los de los costes, los de la vida y el patacán El agua de aquí y el día, las volámos de la vida Ay Juan y Maguera, Julita, que se está bien Cuanto bailan a la tumba En los meses de dormir, bien nadie No me voy a invadir, vamos en brindar en la calle Viren a barros, pero es malaga con la madera ¡Woo! ¡Mierda ahí! ¡Mierda ahí, go! ¡Vaya, Juana! ¡Mierda, ole! ¡Mierda, ole! ¡Mierda ahí, go! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!